En otros temas, en una operación continua entre el Ejército Nacional y la Policía Metropolitana de Cúcuta se logró la captura de cinco integrantes de la banda delincuencial conocida como el Tren de Aragua, quienes se les atribuye múltiples delitos cometidos en Cúcuta y la zona de frontera. En los barrios Ceci, Latino y La Pastora, en Cúcuta, las autoridades desplegaron un operativo de registro, control y solicitud de antecedentes, logrando materializar cinco órdenes de captura contra cinco sujetos, al parecer miembros del Tren de Aragua, estructura criminal de origen venezolano con presencia en países como Ecuador, Perú, Chile y Colombia. Este trabajo articulado lleva un esfuerzo de más de dos meses, con el apoyo de la FURA 3, BASIF 1, la 30ª Brigada, articulado con el CTI y la Policía Nacional, logramos identificar una estructura de la banda transnacional Tren de Aragua, logrando el día viernes dar captura a cinco sujetos por delitos de homicidio, hurto agravado, porte de armas, entre otros. Los sujetos son conocidos con los alias de Nietzsche, Búho, Cúcuta, Catiro, Sicario y Derwin, quien habría sido capturado días antes. Estas personas, según la policía, deberán responder por el homicidio del venezolano Anthony Rafael Borges Carvajal, asesinado el pasado 13 de junio del presente año en el Parque Lineal, en zona céntrica de la ciudad. Ya se habían capturado 21 integrantes de esta estructura delincuencial, con estos cinco serían 26 los integrantes y está hoy todavía vigente la orden de captura del contraventor penal, conocido como Niño Guerrero, que sería uno de los líderes de esta estructura criminal en el vecino país. Los cinco sujetos fueron trasladados a las instalaciones de la URI de la Fiscalía y fueron dejados a disposición de la autoridad judicial solicitante. Después de la audiencia pública, les fue dictada medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario de la ciudad y deberán responder por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio. ¡Gracias!